Música Hola chavales, hoy vengo a hablaros de la película Magi Magi te quiere ayudar ¿Qué coño ha sido eso? Bueno, pues es una película del 2015 dirigida por Henry Hoson y protagonizada por Arnold Schwarzenegger Vamos, que la protagonista es fácil Pero bueno ¿Pero qué pasa hoy aquí? Junto a Abigail Breslin a la que recordamos por la pequeña Miss Sunshine ¿Por la pequeña Miss Sunshine? Sunshine Por la pequeña Miss Sunshine Sunshine ¡Mierda coño! Y Joel y Richardson La verdad es que te encuentras ante algo totalmente distinto a lo que te puedes enterar Ya que cuando te dicen que es una peli de zombies con el schwarzi Remedio pa' la sinusitis ¿Qué esperas una peli llena de acción y gore? Pero nos encontramos ante una vuelta de tuerca al género y a la carrera de chochi El cual se mueve en un registro en el que no lo habíamos visto hasta ahora Un padre en apuros Y no me refiero a la película esa que iba buscando un juguete La película está más cerca de tratar sobre epidemias o enfermedades mortales como el sida Que de una peli de zombies al uso De cómo es el transcurso de su transformación Y sobre todo De cómo sufren los infestados y sus familias Los dilemas horribles que le plantea este virus El caso es que sin hacer grandes aspavientos Y sobre todo gracias a la inestimable aportación De una genial Abigail Breslin Chochi Que soy el Chochi Probablemente nos regala La mejor interpretación de su carrera En magia Magia te quiere ayudar Ya estoy harta ¿Qué es esta mierda ya? ¡Do it! ¡Just do it! Don't let your dreams be dreams ¡Just do it! ¿Está borracho el drogado? No sé, ¿qué le pasa? Ya estoy muy harta Yo no voy a hacer ya más mierdas ya No podéis hacer lo que queráis ¡Ay! ¡Que me está sonando el teléfono! Permíteme que insista Si os ha gustado el vídeo Dale a me gusta Comenta o suscríbete al canal ¡Muchas gracias! ¡Gracias!